Cómo bajar de peso en una semana, cómo preparar una dieta saludable para adelgazar, el limón. Vamos a necesitar dos limones lavados y cortados en varias mitades para luego introducirlo en una olla con medio litro de agua. Gracias por ver el video. Este fruto es muy popular en las dietas y en los remedios naturales para conseguir perder peso de forma rápida y segura gracias a sus grandes virtudes y beneficios para lograr controlar la ansiedad y mejorar la digestión y el metabolismo de los alimentos sin dañar el organismo. Es rico en vitaminas y minerales que favorecen el transporte de nutrientes en la sangre y reducen la presencia de colesterol y triglicéridos en las arterias, además de reducir y eliminar la grasa que se encuentra almacenada en el tejido adiposo del abdomen y los músculos. Dime en los comentarios de qué país eres y qué tan seguido consumes el limón en tu hogar, el jengibre. Vamos a necesitar un trozo de jengibre pelado y cortado a la mitad para luego introducirlo en la olla. Gracias por ver el video. En muchas culturas acostumbran a iniciar sus mañanas con el té de esta raíz porque favorece la producción de energía durante todo el día y mantiene los músculos fortalecidos, además de que también mejora la digestión y controla la ansia de comer durante todo el día. Dime en los comentarios qué otro ingrediente te gustaría usar. Tiene propiedades intoxicantes y ayuda a expulsar rápidamente la grasa abdominal mientras ayuda al organismo a conservar los nutrientes necesarios para mantener el cuerpo sano y saludable, además de poseer una gran acción antioxidante para que el tejido de la piel se retraiga correctamente. Dime en los comentarios si ya sabías sobre estas propiedades del jengibre. Coloca la olla sobre el fuego y deja hasta que hierva. ¡Gracias! 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 Luego sirve una taza y listo, toma una taza al despertar y una justo antes de ir a dormir durante un mes. Este remedio nos ayudará a perder peso de forma totalmente sana y segura, además de brindarnos el beneficio de estimular las partículas de colágeno de la piel para que esa también se vaya estirando en la misma medida que vamos adelgazando y no quede colgando en exceso. Comparte este video y déjame un comentario de que lo hiciste. Es importante mantener una buena alimentación baja en grasa, harina y azúcares para que este remedio tenga mejores resultados, además de que las mismas propiedades de poderoso té ayudan a reducir la ansiedad de estar comiendo durante todo el día. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros.